Buenas noches, aquí es el 4.0 en Smite Tester Todo termina con R Hoy, como deben de ver en el titulo, les voy a mostrar el segundo anuncer que está aquí Es el de Bart, Bart Anuncer Pack Y lo colocamos según yo, ya está, ya está, perfecto, ya está Les recuerdo que para conseguir esto se necesitan 9 iconos de Odisea Mucho, 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 pueden ser los que sean Se pueden agarrar a empezar de aquí y terminar con este, luego seguir con este Casi todos compran los de 200 Pero pues vamos para allá, nomás les voy a mostrar lo que viene siendo Cuando matas a un enemigo, cuando haces el doble, el triple, el cuadra y el pentam Vamos a agarrar a nuestro amiguito Ya está, ya está la skin, ya está Y pues vamos para allá, les recuerdo que... Se me olvidó, les recuerdo que se me olvidó Yo no me acuerdo de lo que me debo de acordar para decirles que recuerden, que se acuerden de eso Muy mal Se me olvidó por completo, de verdad, entonces Vamos a comprarle todo Hay que aprovechar tiempo, hacemos esto Listo Corre, corre, corre No sé cuándo descubrí que esto se podía hacer Vamos, vamos, vamos Arra, 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 contra arra, contra arra Ya quiero llegar, hacemos esto, no, hacemos esto, todavía está bien Alí Me voy a quedar cachadito, para que suene todo Oh, eso es un triple Oh, eso es un triple Me encantó eso, me encantó No Pégame rápido Maldita sea Tengo un dragoncito Y no dudaré en usarlo Ahí está, ahí está, ahí está Ya llevamos el ritmo Llevamos el ritmo Con el drag kill Y Oh, genial Genial Al último Lo mato con el último Lo veo Y Toma Divine Ya Listo Vámonos 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 Bueno Ese fue El anuncio De Bart No sé por qué le dije tan Bart Pero Es Bart Simplemente Como lo quieran decir Entonces Nos vemos en el siguiente video Espero les haya gustado No olviden de Dar like Suscribirse Y comentar También Compartan el video Por favor Eso me ayuda mucho Como deben de saber Es como si ustedes Les compartieran un video Es como Compartieron mi video Qué bonito Y pues Nos vemos en el siguiente video Sayonara